Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador en el estado de Sonora, el general Agustín Radilla, subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que la entidad registra delitos como homicidio doloso, robo a transporte y casa habitación, así como secuestro con cifras a la alza. El general expresó que es notorio que el homicidio doloso va a la alza, sin embargo en el mes de diciembre fueron 135 delitos, si comparamos con el mes de noviembre son 121, entonces es ligero el incremento, acotó el subsecretario de la Defensa, en sustitución al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien dio positivo a COVID-19. Bien, para continuar con este informe el día de hoy, iniciaré primero con los datos de geografía y población. Como todos saben, el estado de Sonora tiene 72 municipios y 2 millones 944 mil habitantes. Sus municipios con mayor población, Hermosillo, Cajeme y Nogales, que suman un 56%. Para poder hablar de seguridad en el estado, iniciaremos con las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad. A partir del 13 de septiembre del actual mandato del gobierno del estado, se han realizado 102 sesiones, de las cuales tenemos como registro que el gobernador ha asistido a 92, que suma el 90% y solamente a 10 ha designado algún representante, que es el 10%. Bueno, tenemos que los datos que les voy a presentar son del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registrados a diciembre de 2021. Tenemos una incidencia delictiva en este periodo de diciembre 18, diciembre de 2021, de la Administración Federal, que el estado ocupa el séptimo lugar en homicidios dolosos, el vigésimo lugar en robos de vehículos, en delitos de impacto y de transportes, el 21 lugar, robo a casa habitación, el 22, secuestro, el 24, extorsión, el 25 y por último el 32 lugar en trata de personas. Voy a desarrollar a continuación el tema delito por cada tema, pues. En cuanto a homicidios dolosos, ya mencioné que es el séptimo lugar. Sí se nota que está al alza. Sin embargo, bueno, tenemos que aquí en el mes de diciembre fueron 135 delitos, si comparamos con el mes de noviembre son 121, entonces es ligero el incremento, pero bueno, ahí están los datos. En cuanto a robo de vehículos, aquí ha bajado considerablemente, tenemos, eso es, en la, digamos, en la tendencia. A pesar de que en diciembre fueron 177 y en noviembre 148, pero si tomamos en cuenta la media nacional son 257 y la tasa del estado 212 y ocupa el vejésimo lugar. En robo en transportes, el vejésimo primer lugar. También la media nacional es 32 y la del estado es 3.57. Aquí recalcamos que, bueno, en cuanto a robo en transportes, en diciembre decimos que es al alza, pero fueron solamente dos eventos, porque lo comparamos con el mes anterior, que es un solo evento. Robo a casa habitación, el lugar número 22, también por debajo de la media nacional y se ocupa, en este mes fueron 69. Si comparamos con el mes pasado, habían sido 100. Entonces, aunque la tendencia es al alza, pero si comparamos los dos últimos meses con el registro que tenemos, ha bajado. En cuanto al secuestro, ocupa el lugar número 24. También la media nacional es 2.27 y acá tenemos 0.88. Aquí también es mínimo, vemos en diciembre que solamente hubo dos eventos y se marca ahí la flecha roja, porque lo comparamos con el mes anterior de noviembre, que había habido uno. En cuanto a extorsión, el lugar número 25, la media nacional es 18.45, acá es 5.13%. También es el mismo fenómeno, en diciembre solamente fueron tres, pero en noviembre habían sido siete, por eso consideramos que baja en ese periodo, aunque en la tendencia sí se considera al alza. Trata de personas, ya lo mencionamos, es ahora sí que un último lugar, pero es el mejor. Llevamos ya varios meses que no hay ningún evento en cuanto a trata de personas. Bien, en cuanto a total de delitos de impactos, si globalizamos ese lugar número 21. Este lugar es a nivel nacional y cómo se clasifica, considerando el delito por cada 100.000 habitantes. Y también está contabilizado hasta el mes de diciembre del 2021. La tasa de la media nacional es 2.149, el Estado tiene 1.597. En cuanto a nivel nacional, haciendo una comparación de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración el Estado ocupa el lugar número 8 y sí está por encima de la media nacional, que son 2.783 y aquí se consideran 4.061. la que sigue. Coinciden con los municipios, como ya lo dijo el señor gobernador, a mayor población, mayor eventos en delitos. Entonces, en la presente administración tenemos aquí definidos por municipios, va desde Hermosillo de 6.068, KGM de 3.837, Nogales 1.175 y Guaymas, donde hemos detectado el incremento un poco diferente a los demás. Les informo que a partir del día de hoy una fuerza local, una fuerza de tarea de la segunda región militar, está arribando a Guaymas para reforzar todas las acciones para incrementar la seguridad y abatir este ligero incremento que se tiene en ese municipio. Bien, en cuanto a seguridad pública, hablamos de los efectivos con que cuenta el Estado, los locales. Tenemos estatal 866 elementos, municipal 5.058, que hacen un total de 5.924. Estas fuerzas se componen de áreas administrativas y hay áreas operativas, pero todos suman para que logren su objetivo. Y el refuerzo que se tiene en cuanto a fuerzas federales de seguridad, tenemos que el efectivo del Ejército y Fuerza Aérea Real son 4.640, por su parte la Marina tiene 2.129, la Guardia Nacional 3.002, el total de fuerzas federales son 9.771 y si sumamos con los 5.924 policías, hacemos un total de fuerza real de 15.695 elementos con que se cuentan en el Estado para realizar las tareas de seguridad pública y apoyo a la población civil. Bien, aquí vamos a ver a continuación el despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Recuerdan ustedes que es una actividad prioritaria del Gobierno de la República el incremento de la Guardia Nacional para apoyar a toda la República y lograr mejores resultados. Aquí en el Estado se cuenta con una coordinación estatal y nueve coordinaciones regionales. Ustedes ven los efectivos, ahí en los lugares, en Cajemen, Navajo, Aguay, Más Hermosillo, hacen un total de la Guardia Nacional de 3.002. Ahí si los ven ustedes o decimos de esos efectivos son, digamos, fijos, pero el actuar de la Guardia Nacional es total movilidad y se despliegan en toda la República, en este caso en Sonora. Adelante, por favor. En cuanto a la construcción, es una tarea muy importante para lograr que la ahora Guardia Nacional tenga lugares donde resguardarse, donde prepararse, donde poder realizar el descanso, porque también tienen que hacerse relevos. Y bueno, en el Estado, en el 2019, en cuanto a construcciones de compañías de guardia, tenemos una en Cajemen, en el 2020 fueron cinco, en Bavispe, Nogales, Hermosillo, Moctezuma y Pitiquito. En el 2021, tres, en Guaymas, Navajo y Bacum. Y en el 2022 vamos a terminar, se tenían programadas posteriormente, pero ya se acordó que terminemos 12, ya serían las últimas, que los ven ustedes ahí enunciados, para el 12, para el 2022. Y bueno, también nosotros tenemos instalaciones militares que en su momento ocupó la policía militar y que fueron base, tanto de la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional para la formación de Guardia Nacional. Ya se dimos dos, dos instalaciones en Hermosillo y en Nogales. Bien, en cuanto a los resultados en el Estado por parte de las Fuerzas Federales, lo tenemos a continuación. Ustedes ven la lámina, en cuanto a marihuana, 55 mil 565 kilogramos, cocaína, 1.487, cristal, metanfetamina, son 33 mil 580 kilogramos, fentanilo, perdón, 1.127, y ahí se desarrollan cuatro laboratorios, 22 aeronaves aseguradas, 3.436 vehículos terrestres, 1.835 armas largas, 1.063 armas cortas, 139 granadas, también aseguramiento de moneda nacional y dólares, como lo ven ustedes ahí al final. La que sigue, por favor. En cuanto a robo de hidrocarburos en la presente administración, se han detectado 112 tomas clandestinas. Aquí existen en el Estado tres ductos y las tomas clandestinas, como se enuncia ahí en Guaymas, Hermosillo, Cajeme y Empalme. Y en estas actividades se han asegurado 42 vehículos, 664 mil 364 litros de combustible, 18 predios y 14 personas detenidas. En cuanto a recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, mencionamos que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene el componente federal 269 millones y una coparticipación del Estado de 67, que hacen un total de 336 millones 963 mil 976. Y por su parte, el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, hay una aportación federal de 2 mil 175 millones. Bien, en cuanto al apoyo a la población civil en el aspecto social, existe, como todos lo conocen, el Plan Guardia Nacional, Plan Marina y el Plan N3 de nosotros del Ejército. Hemos empleado en el Estado 9 mil 466 elementos, 4 embarcaciones, 2 aeronaves, 1 mil 94 vehículos. Hemos apoyado en 340 eventos, tales como heladas, lluvias, incendios forestales, accidentes y nevadas. En cuanto a resultados de la Fuerza Aérea Mexicana, con motivo de alertamientos aéreos que los dirigimos desde el nivel central de la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos tenido resultados positivos en 13 alertamientos, de los cuales hemos logrado 3 personas detenidas, 2 mil 743 kilogramos de metanfetaminas, 807 de marihuana, 139 de fentanilo, 5 aeronaves, 27 kilogramos de heroína, armamentos y cartuchos y 12 vehículos. Con esto concluyo la información como resultado del aspecto de seguridad y es todo por mi parte. Con permiso, señor presidente.